Y tú, si tú, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Y tú, si tú, muévete en mí, muévete en mí, y toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Tú me vayas en mí, Dios es mío, tú me vayas en mí, tú me vayas en mí, y toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Tú me vayas en mí, Dios es mío, tú me vayas en mí, y toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Tú me vayas en mí, Dios es mío, tú me vayas en mí, y toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor.